Bienvenidos y buenas noches a cada uno de nuestros jugadores que siempre están atentos y conectados a cada uno de nuestros sorteos hoy, viernes 27 de enero del año 2023, cuando el reloj marca las 9 puntos de la noche. Te saluda Madeline Escobar en compañía de Francine Zúnica. Buenas noches Madeline, buenas noches a cada uno de nuestros jugadores. También agradecemos la presencia de nuestro auditorio y notario quienes están en cada uno de nuestros sorteos. Es momento de conocer los dos números ganadores para premiados junto a Madeline. Así es Francine y llega un momento de conocer tus dos favorecidos números en premiados en esta noche junto a premiados. Recuerda que el jugador que puedes utilizar es la guía Catracha para que jugues y ganes a lo Catracha. Atento porque tu primer número ganador en esta noche es su primer dígito. El 4, segundo dígito su suerte porque este es el 3, primer número ganador 43 con su catrachada Sanate. Segundo número ganador su primer dígito en 9, segundo dígito atento porque este es el 4, segundo número ganador 94 con su catrachada Guajolote. Con mucho gusto te repito los números ganadores en premiados en esta noche. Posición 1, 43. Posición 2, 94. Muchas felicidades. Llega un momento de conocer tus tres afortunados números ganadores junto a Pegatres. Te deseo mucha suerte porque tu primer número favorecido en esta linda noche es el 6, 7, 7. Este es el 13, segundo número ganador. Este es el 34, tercer y decimo número afortunado ganador. Este es el 48. Los números ganadores en Pegatres en esta noche son 13, 34 y 48. Muchas felicidades. Y ahora llegó el momento de que tu sueño se haga una realidad en Diaria con Francine y Zúñiga. Muchas gracias Madeline. Vamos a conocer el número ganador para Diaria. Ahora que nuestras esferas ya están en juego, también te quiero comentar que con giros al instante de Instacash puedes ganar hasta 50 mil lempiras con una mínima inversión de 30 lempiras en adelante. Tu primer dígito para Diaria es el 4. Segundo dígito, el 9. Número favorecido para Diaria, 49 con su símbolo de sueño sombra. Muchas felicidades. Y si ya eres jugador para Multiex, te deseo suerte porque vamos a conocer cuál es la esfera afortunada para esta hermosa noche. 2X. Y recuerda que tu premio se multiplica por 2 en esta hermosa noche. Y si sos jugador para más 1, tu número ganador es... El 5. Con mucho gusto te repito los números ganadores para esta hermosa noche. En Diaria, 49 con su símbolo de sueño sombra. Para Multiex, 2X. Para más 1, 49 más 5. Muchas felicidades. Esperamos tener muchos ganadores para esta noche Madeline. Así es Francine. Y es que te comento que yo me gané la loto teniéndolos a cada uno de ustedes como nuestros televidentes y radioescuchas. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo sorteo loto. Loto te cambia la vida.